Sobrino, ¡Viva México! ¡Eso! Y ya llegaron aquí las Fénix, que también son familia, ya son hasta mis sobrinitas. Sí, así parece que somos sobrinas, que somos hermanas, pero familia, muy muy contentas de poder estar aquí, claro, de poder celebrar las fiestas patras, la independencia mexicana y más que todo poder brindar una vez más nuestra música a toda nuestra familia de Telemundo. Claro, oye, pero muchísimas gracias por llegar esta mañana aquí, porque sabemos que estuvieron trabajando en Houston, en casa llena, total. Sí, gracias a Dios, estuvimos, bueno, ayer en la tarde estuvimos en Traders Village, ahí en Houston, Texas, y de verdad que se vino toda la gente, estaba llenísimo, mucho tráfico, mucha gente. Hasta nosotras llegamos un poquito tarde. Nosotras llegamos un poquito tarde, porque había mucho tráfico, pero la gente como siempre nos recibe tan lindamente, creo que seguimos recibiendo el apoyo de la gente más que todo. Se les gustan nuestras presentaciones, sentimos la energía que nos dan, entonces muy muy contentas de saber que contamos con su apoyo. Oye, qué bueno. ¿Y qué es lo nuevo de las Fénix? Cuéntame. Bueno, ahorita, gracias a Dios, ocupadísimas, bien ocupadas, ya casi no estamos en casa. Ay, caray. Siempre decimos que cada año nos ocupamos más, ya menos y menos días pasamos en casa, pero muy muy felices, muy contentas. Pero lo bueno es que vamos en familia, nos llevamos toda la familia, entonces hasta los perritos. Hasta los perritos, en serio. ¿Cuánta gente viaja con ustedes? Somos siete nosotras, los dos perritos y tres que nos ayudan con el equipo y todo eso. Ay, qué bueno, pero se llevan todo. ¿Y de casa qué es lo que se llevan en el camión o qué se llevan en el camino? Todo el clóset, mucha ropa, muchas botas, maquillaje para el pelo, porque imagínense, cinco, somos cinco. Y todas tienen pelo largo. Todo mi papá, pobre de mi papá. Oye, pero qué buena onda. En cuestión de la música nueva, ¿están ya trabajando en algo nuevo? Claro que sí, ahorita tenemos unos proyectos que estamos trabajando. Son unos secretos. Son unos secretos, todavía no vamos a contar mucho, pero sí estamos trabajando en nueva música, estamos trabajando en cositas nuevas, poder expandir nuestra música más internacional, poder aprender un poquito más, quedarnos siempre en lo mismo. Oye, ¿y el día de hoy en dónde lo van a celebrar? Bueno, el día de hoy aquí con ustedes, aquí estaremos en San Antonio, entonces de qué hora después de eso nos vamos a comer, porque claro, comida mexicana tiene que ser. No, y aquí en San Antonio no, nos pintamos solos. ¿Quién es más mejor que San Antonio? Claro que sí. Ah, ¿qué pasó? Se quedan aquí con nosotros, ¿verdad? Claro que sí. Y con esta gente linda de San Antonio. Regresamos ahora ya a la casita de Un Nuevo Día. Adelante muchachos. Pero nosotros ya estamos más que listos, las Fénix, para que nos canten Derecha a la Flecha. Adelante muchachas. Que se venga derecha a la flecha, que atraviese mi pobre corazón. Y hasta mi alma destroza en pedazos, que sangre en mi pecho, que muera de amor. Yo soy pobre, tú anhelas riquezas, y a pesar de todo, tú tienes razón. Hasta yo te deseo buena suerte, y ver, tú mereces todo, menos mi amor. Yo te quiero, lo estoy negando, y en cambio tu riqueza lo buscando. No tienes sentimientos, no tienes quien te quiera. No tienes sentimientos, tienes corazón de piedra. Que se venga derecha a la flecha, que atraviese mi pobre corazón. Y hasta mi alma destroza en pedazos, que sangre en mi pecho, que muera de amor. Me despido, porque soy muy triste, porque te quiero, me duele despedirme. Yo me voy con el pecho desplazado, cantando mis tristezas, llorando abandonado. Yo te quiero, no lo estoy negando, y en cambio tu riqueza lo buscando. No tienes sentimientos, no tienes quien te quiera. No tienes sentimientos, tienes corazón de piedra.